de los alcances viales que se han informado en los últimos minutos. Hablamos acerca de este cabezal que se salió de la pista. Esto ocurrió en el kilómetro 91 de la ruta RN14, es decir, en el rodeo en Escuintla. El carril derecho se encuentra obstruido con dirección hacia el norte debido a este cabezal que se salió de la pista. Ahí tiene la imagen en pantalla, lo cual se pronostica que pueda hacer que el tránsito quede completamente detenido durante algunos minutos mientras una grúa hace las maniobras correspondientes para poder liberar el paso y así que las personas puedan transitar libremente. Sin embargo, le recordamos, es el kilómetro 91, específicamente en jurisdicción del rodeo en Escuintla. El carril derecho está completamente obstruido, como usted puede observar en pantalla. Aún están transitando algunos vehículos, sin embargo, se espera que en los próximos minutos llegue la grúa para poder movilizar este vehículo de transporte pesado. Tenemos también detalles que ya se encuentran en el lugar provial para poder regular el tránsito en ese sector. Es necesario que usted lo tome en cuenta si usted iba a transitar por este punto, ya que en los próximos minutos podría generarse tránsito lento debido a las maniobras que se estarán realizando para poder movilizar este vehículo.